Bienvenidos de vuelta a Escuela Abierta. Esta mañana contamos en cabina ya con el licenciado Marco Tawada, que es profesor de nutrición de la Universidad de Ciencias Aplicadas y nutricionista de salud con quien vamos a repasar este tema tan importante acerca de la enseñanza, de los buenos hábitos alimenticios en los colegios, este nuevo concepto de kioscos saludables donde nos fijemos más acerca de qué están comiendo nuestros hijos o nuestros alumnos en los colegios. Buenos días, Marco. Buenos días. ¿Cuál es la importancia de que los padres de familia, de que las instituciones educativas y los maestros tengan una vigilancia, una guía para que los alumnos se alimenten mejor? Buenos días. Sí, la escuela es prácticamente el segundo hogar. No debe sustituir la enseñanza de los padres, eso es básico, pero los profesores, los directores, los alumnos deben de saber lo que le están ofreciendo. Un producto que no se compra desaparece del mercado y un producto que no se compra podría ser, por ejemplo, que tenga determinada cantidad de carbohidratos, en especial de azúcares, o determinada cantidad de sodio, o lo que le llamamos sal, o un exceso de frituras, un exceso de grasa, para que pueda desaparecer del mercado y no pueda ser consumido por los alumnos. Lo primero que se necesita no es algo que nos quiten, sino que nos digan por qué no debemos de consumirlo. Que hay un entendimiento de por qué eso puede ser positivo o no para la salud del alumno. Así es. Pero la escuela es un medio muy variado, un poco complejo. El padre de familia puede hacer una maravillosa lonchera, pero a veces los niños llegan a la escuela y, digamos, imitan, no todos los padres lo harán. Hay una normativa. Ahora los colegios se están comprometiendo a que, digamos, uniformizar un poco esa alimentación saludable, porque es muy difícil. El niño que va con su lonchera, y te comento casos que hemos escuchado, que va con la lonchera donde le mandan, por ejemplo, el huevo duro y esas cosas que siempre se han dicho que son muy saludables. Ve que el amiguito lleva una caja de jugo y unos dulces, y él quiere eso. ¿Cómo los padres manejan esa situación y el colegio también? Efectivamente, hay una corriente sobre tener kioscos saludables, pero también sería bueno que los padres de familia reciban alguna información fidedigna, veraz, de una buena fuente, para que vean qué es lo mejor mandarle a sus niños. La gente piensa, ahorita somos sanos, todos podemos considerarnos como sanos, pero nadie quita que en el futuro cercano, lejano, nos podamos desarrollar enfermedades como la obesidad, el sobrepeso, la hipertensión, la diabetes, enfermedades cardiovasculares. Pero entonces yo creo que los colegios deberían de tener a un profesional en nutrición para que les hablara a los papás la importancia de tener eso, porque es parte del desarrollo, así como tomar agua, así como estudiar, así como dormir, también debe ser parte de nuestra vida una buena alimentación y hacer actividad física, sobre todo. Ese es otro de los temas que está dentro de todo esto, es una parte fundamental, no solamente lo que se come, sino también cómo se desgasta, cómo el niño ahora que está sentado tanto tiempo en frente a pantallas y eso juega cada vez más, hace menos actividad física. Así es, las horas de educación física han sido reemplazadas por horas lógico-matemático, razonamiento verbal, ¿no? También es importante. Se le ha restado importancia, digamos, a la parte de hacer esta educación física. Se le ha restado importancia. Me parece que este año ya hay un dispositivo para contratar nuevos, por lo menos en colegios públicos, contratar profesores de educación física, ¿no? Y darle las horas adecuadas, o sea, no... Porque al final se convierte, la carga para el Estado, para los sistemas de salud, va a ser bastante amplia, ¿no? Cuando tengamos personas más con sobrepeso, más con obesidad, diabetes, hipertensión, que faltan al trama. Es una prevención que hay que hacer desde temprano. Es una prevención a largo plazo, pero que no muchas instituciones lo ven, ¿no? Porque el obeso, el hipertenso, el diabético, falta el trabajo, se enferma. Efectivamente. Tiene que hacer sus controles. Es vulnerable, digamos, a cualquier... Es más vulnerable a todo tipo de enfermedades, ¿no? Pero entonces se trata de tener una política a largo plazo, ¿no? A largo plazo, en colegios, en instituciones de salud, en comunidades de padres, para ver la importancia de la alimentación. Efectivamente, porque los padres tienen que hacer prácticamente un cambio de vida. Tienen que, digamos, si quieren que un niño... Un niño no puede estar, digamos, bajo un régimen de alimentación, si en casa tampoco hay ese... Claro, así es, ¿no? El niño no le vamos a dar agua mientras el papá toma gaseosa, pues, ¿no? Esa es casi una crueldad, ¿no? Pero yo siempre digo que el niño no tiene plata para ir a comprar su comida, ¿no? Es el padre el responsable de darle y le debe brindar lo mejor, ¿no? Ese es el concepto. Ahora, principalmente, desde el tema que nosotros lo vemos en la universidad, es un tema de cantidad. Primero es enseñar... Porciones, ¿no? Primero es enseñar a las personas la cantidad correcta, después el tipo de alimento y tal vez algunas otras características como la cantidad de fibra o si tienen o no transgénicos o si tienen o no fertilizantes, por ejemplo. Lo principal es la cantidad. Dentro de este concepto de cantidad me viene a la mente que vivimos tiempos de mucho estrés. No solamente los adultos, también ya el estrés alcanza incluso a los niños. Y el tema de cantidades a veces no se maneja tanto por el de la alimentación en sí misma, sino que hay niños con mucha ansiedad. Niños que, por ejemplo, consumen grandes cantidades calóricas y de alimentos que no están, pero que va más allá del hecho de si ellos pueden controlar eso, ¿no? Hay una... Por ejemplo, viene el examen y se sienten ansiosos, quieren comer o tienen una tarea o algo salió mal. Entonces, como que hay un refugio en eso. ¿Es algo que también habría que tomar en cuenta? Sí, siempre se dice como por ansiedad o no como por estar deprimido, pero siempre tenemos un pretexto, ¿no? Pero yo creo que el padre ahí es fundamental para poder controlar la cantidad que dé, que es la adecuada, ¿no? A los niños pequeños, por ejemplo, a los niños de 8 o 10 meses, les sirven un plato como de adultos. Entonces, van a la consulta y se quejan de que no comen. Pero ya a los 8, 9, 10 años dicen, no, él come dos platos de segundo, ¿no? Y eso tampoco es, ¿no? Es tampoco saludable. Por último, bueno, puede comerlo, pero si el niño pues sale a jugar todos los días una hora y media, pero las calles han cambiado tanto. Efectivamente, y además un poco, digamos, culturalmente en nuestro país, comer bien es comer bastante, que no tiene en realidad mucho que ver, ¿verdad? No tiene, somos más de cantidad que de calidad, ¿no? Incluso hay personas que sacrifican, por ejemplo, la higiene, por ese otro lugar es donde le sirven más. Donde le sirven más, donde sirven mucho en el plato. Y tenemos un concepto todavía bastante fijo en nuestra población de que estar gordito es estar saludable, ¿no? Todavía, todavía prevalece. Cuando vemos a alguien que está reduciendo de peso, de manera, por su salud, de manera que algún nutricionista le haya podido recomendar, le preguntamos, ¿estás mal? ¿Tienes cáncer? Efectivamente, hay algunas personas que cuando reducen de peso, lo primero que les pregunta es, ¿estás enfermo, verdad? Ese es un concepto de que la persona que está un poco delgada está enferma. Y finalmente, Marco, ¿qué es lo más recomendable? ¿Qué debe ir en la lonchera para los alumnos, para que saquen el mejor provecho? Porque, por ejemplo, hay madres que dicen, sí, vamos a mandar un jugo de frutas, pero al jugo de frutas le añaden azúcar y otras cosas, pero dicen, no voy a mandarle una gaseosa, pero le mandan un jugo, una chicha morada en casa y la mandan tan dulce que en realidad le hacen la competencia. Pero te pido, por favor, que te quedes y vamos a hacer una pequeña pausa y cuando volvamos, vamos a dejar en suspenso a las mamás para que nos digas cuál es la solución. Y ya volvemos. Escuela Abierta. Auspicia. La derrama magisterial. 35 y estamos de vuelta en Escuela Abierta por Radio Exitosa, conversando con Marco Tabada, que ha dejado una respuesta muy importante, un consejo muy importante para las madres de familia que quieren enviar loncheras saludables, pero que de repente no están optando por las mejores opciones. Marco. Así es. Desde el punto de vista que nosotros lo vemos, azúcar blanca, rubia, miel de abeja, chancaca, en cuanto a carbohidratos, en proporciones similares tiene la misma cantidad de carbohidratos. Entonces, yo sugeriría no echarle, por ejemplo, azúcar a las bebidas. En general no importa casi lo que se tome, si no importa si está azucarada. Y de esa manera los niños están reduciendo su carga de calor. Porque no es necesario edulcorar. Hasta los biberones se edulcoran muchas veces. Hasta los biberones y los humanos somos animales de costumbre y si nos acostumbran a la sal, al paladar. Claro, al principio nos parece dulce media cucharadita, después la subimos a una. Nos hace falta más. Después una y media, dos, hasta que llegamos a una. ¿Podemos utilizar ese mismo sistema para irla reduciendo? Porque también debe ser un golpe duro que hoy tomo con azúcar y mañana me dan el jugo sin azúcar. No lo quiero tomar, sobre todo cuando uno es pequeño, cuando los niños pequeños. Por supuesto, podemos obrar de la misma manera, tal vez tomar un sorbo del jugo sin azúcar y ahí agregarle media cucharadita para ir sintiéndole cada vez más. La media cucharadita pues un poquito, pero una media cucharadita, por ejemplo, puede parecer poco. Pero si yo lo tomo 10, 20, 30 veces al día, ya va sumando. El niño tomó en el desayuno de repente la leche con azúcar, luego el refresco con azúcar, alguna otra bebida. Así es, otra bebida. En cuanto a la lonchera, básicamente creemos en el tamaño, ¿no? O sea, podemos mandarle un pan, una tostada, por ahí muy eventualmente pues un par de galletas. No estoy hablando ni siquiera de un paquete de galletas, ¿no? Por ahí podemos mandarle cereales, trigo atómico. O sea, hay muchas alternativas, pero lo importante aquí es tener conciencia del tamaño correcto de todos los nutrientes. De todos los nutrientes. Y hay algunos colegios, hemos tenido algunos colegios en los que hemos visto la presencia de kioscos en los que se vende comida. Tallarines, papas a lo huancayín, los muchachos salen al recreo y les provoca. Y ya prácticamente como que cambian lo que son los horarios de sus comidas, porque un plato por pequeño que sea, de tallarines o de papa a la huancayina a las diez y media de la mañana, que es el recreo, digamos, ya cambia totalmente también. ¿Eso es recomendable que los colegios hagan eso? Mirando un poco el tamaño, por ejemplo, en equivalencias, en vez de comer un pan, podemos comer media taza de tallarín, ¿no? Entonces, si la porción, digamos, que venden en los determinados colegios puede ser media taza de tallarín, no habría problema suplementando. Pero está mal comer el pan y el tallarín. O sea, no es porque las harinas tampoco se mezclen, porque las... Se necesitan para la energía. Se necesitan, los carbohidratos, las demás harinas, en realidad sí se pueden mezclar. Ese es un mito terrible que existe en nuestra población. Lo importante, vuelvo a decir, es la cantidad que mezclamos, por ejemplo, de arroz con papa, de arroz con menestra o de papa con camote, por decir. Claro. Entonces, mucha atención a las mamás. Hay que mandarles de todo, pero hay que mandarles en la cantidad necesaria para la actividad que ellos realizan estudiando y también físicamente. Físicamente, ¿no? Principalmente si un niño está gordito, digamos así, o en obesidad y sobrepeso, lo que podríamos hacer primero es quitarle el azúcar, ¿no? Segundo es mandarle a hacer ejercicio, ¿no? Actividad física. Y después ir a un profesional, obviamente. Perfecto. Marco, una vez más. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido muy ilustrativo. Estoy seguro que las mamás ya tienen una nueva opción para la ronchera de sus hijos. Muchas gracias a ti. Hasta luego. Únimo. S буду. S medalizas. S i 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 CC por Antarctica Films Argentina